Creo que me quedo muy esponosa la cerveza Bienvenidos a un video más de Juntos Tour y Yo, mi nombre es Kuga Espero te encuentres de maravilla, yo estoy muy contento, muy feliz porque les traigo una muy buena noticia Suiza está abriendo sus fronteras al turismo Y en este video, en menos de 5 minutos, te voy a resolver las dudas más comunes entre los viajeros Así que, pongamos el cronómetro Y empecemos La primera pregunta a resolver, ¿a partir de qué fecha puedo viajar a Suiza? Bueno, Suiza acaba de anunciar que ciertos viajeros internacionales pueden ingresar al país sin ninguna restricción Y también acaba de anunciar que todos los viajeros internacionales que cumplan con la pauta completa de vacunación autorizada por este país También pueden viajar por cuestiones de turismo Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta ¿Con qué vacuna puedo viajar a Suiza? Bueno, por el momento, el gobierno de Suiza únicamente acredita todas las vacunas que estén en el listado de la Agencia Europea del Medicamento Que son todas las que les muestro en la pantalla Pero, pero, leyendo las fuentes oficiales, que es lo que siempre hago para preparar estos videos El gobierno suizo también reconoce todas aquellas vacunas que se encuentran en el listado de emergencia de la OMS Así que son todas estas también las que les muestro en pantalla Algo que les recomiendo que hagan antes de viajar es verificar las fuentes oficiales Porque bueno, todo esto puede cambiar de un día para otro Por cierto, todos los links oficiales de toda la información que consulté se las dejo en la descripción del video Ahora, una pregunta muy importante a resolver es ¿Cuáles son los países que tienen permitido viajar a Suiza? Este país tiene dos clasificaciones Las de no riesgo y las de alto riesgo La entrada de países que no tengan ningún riesgo Va a ser sin restricciones, sin limitaciones Únicamente cumpliendo con todos los documentos que vamos a ver posteriormente ¿Y cuáles son esos países? Bueno, son todos estos que ven en pantalla Como pueden ver prácticamente son la mayoría que pertenecen a la Unión Europea o al área Schengen También aparecen algunos países que son de América Por ejemplo, vemos a Estados Unidos Todos estos tienen la entrada sin restricciones, sin problemas Pero lo genial del asunto, que yo creo que esto es lo que interesa Es si provienes de algún país de alto riesgo Si puedes entrar a este país por cuestiones de turismo Pero cumpliendo los siguientes requerimientos Bueno, todos estos son los requerimientos para poder ingresar a este hermoso país Pero realmente el que nos interesa son todos aquellos que cumplan con la vacuna Recuerden, una vacuna autorizada por este país Si cumples con esto, vas a poder ingresar a este hermoso país sin ningún problema ¿Y cuáles son los países de alto riesgo? Bueno, son todos aquellos que no mencioné anteriormente Por ejemplo, prácticamente es todo el continente americano Excepto Estados Unidos México, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Guatemala, Honduras Todos estos países van a poder ingresar a Suiza Únicamente cumpliendo con la vacunación Y obviamente con toda la documentación que vamos a ver a continuación Puras rimas ¿Qué documentación tengo que presentar para ingresar a Suiza? Bueno, la documentación a presentar es prácticamente la misma que hemos visto en otros videos Tu pasaporte válido y vigente También tiene que ser visa en caso de que lo requieras Tiene que ser tu seguro de gastos médicos Tu prueba de hospedaje, etcétera Todo lo que están viendo aquí en pantalla Y además, bueno, tu certificado de vacunación Hay que tener muy en cuenta que tu certificado de vacunación debe cumplir con todos estos requerimientos Para que no tengas ningún problema al ingresar a este país Porque bueno, todo esto te van a pedir como prueba de que estás vacunados Para ellos es muy importante esto Ya que están siendo un poquito más estrictos en el formato y en la presentación y en el idioma Así que aquí te lo muestro en pantalla Cumpliendo con esto, vas a poder garantizar el acceso a este hermosísimo país Y que otra cosa es importante También llenar el formulario Prácticamente ese formulario aplica para todos los viajeros Mayores y menores de edad Y ya sabes, aquí tu amigo Kugat siempre te deja las cosas más sencillas En la descripción del video vas a encontrar el enlace directo a este formulario Para que entres, lo llenes y listo Y otra pregunta a contestar ¿Tengo que hacer cuarentena al ingresar al país? Bueno, si cumples con todo lo que vimos anteriormente No tienes que hacer cuarentena Únicamente todos aquellos que hayan permanecido los últimos 10 días previos al viaje En un país de alto riesgo con variante Tiene que hacer cuarentena Estés o no estés vacunado lo tienes que hacer Pero algo muy curioso es que si entras al sitio oficial del gobierno de Suiza Y ves la lista de países con variante de alto riesgo En el portal oficial Hasta el día de hoy donde se está publicando el video No aparece en ningún país Así que prácticamente puedes entrar a Suiza sin hacer cuarentena Obviamente cumpliendo con todo lo mencionado anteriormente Y por último ¿Qué pasa si estoy viajando con menores de edad? Bueno, si estás viajando con menores de 16 años No tienen la obligación ni de presentar la prueba de vacunación Ni una prueba negativa Ya sea de PCR o de antígenos Simplemente los documentos normales Nada de pruebas, nada de nada Así que esto es algo también bastante bueno Pero si ya son mayores de 17 hacia arriba Si deben de demostrar que están vacunados Así que bueno Esto es muy importante a considerar si estás viajando con menores de edad Y como lo mencioné anteriormente Es muy importante que también llenen el formulario Declarando todas las cuestiones que te pide el gobierno de este país Pero recuerda Lo único que hay que llenar es el formulario Así que bueno Estos son todos los requerimientos que te está pidiendo Suiza Para viajar por cuestiones de turismo Es un país hermoso Un país que tiene muchísimas cosas por hacer Así que bueno Le ponemos pausa al cronómetro Recuerda que eres una persona muy afortunada Porque tienes salud Estás protegido contra este maldito virus Que vino a sacudir completamente todo el mundo Que tienes el tiempo Que tienes los recursos Y recuerdes que hubo personas que tristemente no pudieron ganarle la batalla A este maldito virus Así que agradece bastante Disfruta mucho Porque bueno Uno nunca sabe cuándo le toca Muchas gracias por acompañarme en un video más No olvides regalarme tu like De suscribirte al canal Y activar la campanita Para seguir viajando Juntos Tur y yo Salud Y te invito a que veas todos estos videos que aparecen en pantalla Más países que han abierto sus fronteras al turismo Y experiencias de viaje por este hermoso continente Te invito a que continúes con nosotros Y no te deseo otra cosa más que Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!